Trabajarán en la internacionalización del Solo en Margarita en 2024. Trabajarán en la internacionalización del Festival Solo en Margarita en 2024. El Festival Solo en Margarita reunió a más de 20.000 personas durante tres días de conciertos. Sus organizadores trabajan desde ya en su internacionalización en la edición del 2024. Esta Semana Santa este evento reunió a artistas como Steve Fauci, Mora, Caramelos de Cianuro, Desorden Público y Amigos Invisibles. Carlos Leiros, organizador de Solo en Margarita, manifestó que este año el evento superó todas las expectativas y provocó la dinamización del turismo en la región insular. Leiros destacó que el DJ Steve Fauci hizo una magnífica promoción de Margarita como destino turístico en sus redes sociales. Lo que impulsa el destino a nivel internacional. Aoki publicó un documental de la Perla del Caribe en sus redes y provocó que Margarita fuera tendencia en Twitter. Asimismo, indicó que tendrán una delegación que promocione la próxima edición en países caribeños, Sudamérica y Centroamérica. Este año el 11% de los asistentes fueron turistas internacionales de Rusia, Cuba, Trinidad, entre otros. Leiros destacó que el año que viene esperan que el festival Solo en Margarita cuente también con un área para la moda y el arte. Además, de contar con una tarima y un aforo mucho más amplio. La presidente de la Cámara Hotelera, Viviana de Bettencourt, aseguró que el incremento del segmento joven esta semana Santa en Margarita responde a este evento. El sector turismo y comercio, buenos todos los sectores de la isla se vieron beneficiados con la llegada de la gente. Llegó mucha gente joven a disfrutar y la pasó muy bien. Eso se ve reflejado en las redes sociales y hace que se volteen las miradas a Margarita. También, el presidente de la Cámara de Comercio Insular, José Rodríguez, añadió que los jóvenes necesitaban algo más que sol y playa para venir a Margarita y el festival se lo ofreció. La totalidad de las personas que vinieron a Margarita no vinieron por el evento. Pero no tenemos dudas que una gran mayoría se movilizó por solo en Margarita. Lee también, Margarita Vehículo se incendió este 11 de abril en la S. San Antonio, video.